Cuatro, cinco, profundo, de muy profundo permite que tu mente interna te guíe a ese momento, a esa escena, a ese lugar, que hoy permitirán soltar el resentimiento. Y atraer a tu corazón la fortaleza, la aceptación. Contaré del uno al tres y de manera automática llegaré a ti. Uno, dos, tres. Ya estás bien. Y dime Cris, eso que estás recordando, ¿es de día o es de noche? Gracias. 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 situación difícil, alguna pérdida, algún resentimiento. Y deja que esas emociones salgan. No nos sufrimas. Permite que esas emociones se salgan de ti. Ya no hace falta tenerlas de adentro. Y dime, ¿qué te pone triste, Chris? Mi hijo no llegó. Mi hijo no llegó. ¿Y quién te está avisando ahí? ¿O qué está pasando? No llegaba. No llegaba. No llegaba. Lo buscamos. Lo estamos buscando. No llegaba. No llegaba. Nunca pude decirle, amigo. Cuánto lo amo. De tu espíritu. Eres energía y él también. Se lo puedes decir y él lo siente. ¿Quieres abrazar a Gaciel? Sí. Entonces abraza, hijita. Mándale todo este amor. Ay, Gaciel, te amo, mi hijo. Cuánto me haces. Cuánto me haces espantar. No. No, 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 no. él lo siente porque todos somos espíritus mándale tu amor él es muy empanagoso conmigo él me demostraba mucho cuando me abrazaba y me sentía mándale tu cariño y pregúntale si está bien escucha que te tiene que decir y repite lo que te diga en voz alta mami me haces falta mami me haces falta escucha que más te dice pon atención aprovecha esta oportunidad mándale todo tu cariño mami voy pronto no te preocupes mami voy pronto no te preocupes cris pregúntale a jaciel si está en la luz eres espíritu es fácil saberlo qué te dice que no pregúntale si tiene que perdonar a alguien pregúntale si él se tiene que perdonar algo o si se quiere perdonar sí así que te quieres perdonar cris permite que jaciel se exprese a través de tu mente y de tu boca quiero hablar con él jaciel te quieres perdonar algo sí entonces perdónate perdónate eso que está ahí pendiente y dime y dime ¿quieres perdonar a alguien o algo? ¿quieres perdonar a alguien o algo? está arriba de ti ahí está mi padre jesús mi maestro ¿ya la ves? ajá ¿quieres ir allá que es donde te corresponde estar? sí entonces hazlo desde ahí arriba puedes cuidar a mamá y quererla mucho Cris ¿quieres ayudar a jaciel a que se vaya la luz? sí entonces desde tu amor ayuda a lo que se vaya la luz una con él y dile que allá está bien en la luz está bien porque ese es el amor en la oscuridad no hay amor mándale todo tu amor de mamá toda tu protección ahora sí ayuda a lo que se vaya la luz ya estás en la luz jaciel y dime qué se siente estar ahí en la luz bonito ¿se siente bien? Cris ¿cómo ves a jaciel ahí en la luz? bien bien, claro porque la luz es el amor en la luz todos estamos bien jaciel 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 en esa dimensión de luz donde te encuentras dime dime ¿hay alguien más? ¿algún familiar que te esperaba ahí? no alguien que conozcas está ahí también mi abuelito está mi abuelita ahí está Eva bien ¿y se ve bien la abuela? claro porque está en la luz así es ahora en esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a mamá? ¿Lo quieres decir en voz alta, José? Que ya no se preocupe. ¿Lo quieres decir en voz alta, José? ¿Y qué mensaje le quieres mandar a papá? ¿Que lo perdono? Que lo perdone. ¿Le quieres mandar un mensaje a tus hermanos? Que los amo mucho. Que los amo mucho. Carlos. Carlos. ¿Le quieres decir algo a Carlos, José? Que lo amo. Que lo amo. ¿También estás ahí con el abuelo? No solamente está la abuelita contigo. No lo alcanzo. No lo alcanzo a ver. Seguramente va a andar ahí por ahí. Haciel, en esa dimensión de luz donde te encuentras, quisieras pedir autorización para retirar de mamá ese dolor de haberte perdido. Ahora que sabe que estás bien, que estás en la luz. Sí. Pide autorización para que puedas retirar ese dolor de haberte perdido. Ya. Bien. Bien. ¿Autorizaron? Sí. Bien. Entonces, retira ese dolor. Y ahora que te estás llevando ese dolor, ¿quieres poner templanza? Resignación y amor. Lo estás haciendo, José? Sí Bien, excelente Cris, ¿le quieres entregar ese dolor así? Ahora que sabes que está bien Yo tenía ganas de ver Lo estás viendo, está ahí contigo No verlo Tú eres espíritu igual que yo, igual que Caciel Tú eres espíritu, tú no eres este cuerpo Caciel tampoco eres el cuerpo Es espíritu Y ahorita está bien, ya sabes que está bien Estás tranquila porque sabes que Caciel está bien Bueno, entonces entregale ese dolor que ya no lo necesites Él lo puede transformar en la luz, en cosas lindas Para ti, para la familia Permite que lo haga ¿Lo quieres hacer, Cris? Sí Empieza así Desde tu amor ¿Sientes al lío, Cris? Claro Después de que se lleve ese peso tan grande como no Y ahora permite que ponga en tu corazón Todas esas cosas bonitas Póngate que las pongas Dime, ¿qué está poniendo Caciel ahí? Amor Está poniendo amor Paz Paz También puso templanza Templanza Maravilloso, excelente Paciencia También está poniendo resignación Excelente Así es También quieres poner el que mamá sea más expresiva Y más comunicativa con tus hermanos Bien Entonces Cris, ahorita que está poniendo esas cosas tan bonitas Caciela y en tu corazón En ese espacio tan grande Que quedó al retirar El dolor ¿Quieres decirle que ahora sí estás dispuesta a avanzar? Sí Bien Entonces dile Eso quiere decir que también le entregas Ese dolor en las piernas Entrégaselo entonces Él tiene la capacidad de transformarlo en luz Ya que se encuentra en esa dimensión Así es Así es ¿Le quieres decir algún mensaje a la tía Rosaura que está presente? Sí Que se cuide Que se cuide Un poco ¿Le quieres decir algo más? ¿Qué está bien? Que está bien ¿Y cómo es eso? Permitiendo Que está bien ¿Quién está bien? ¿La tía Rosaura? Yo Ah, bien ¿Tú estás bien, Caciel? Ya lo veo Ya lo veo que estás bien Y eso me alegra mucho Ahora Ahora estás en el amor No en la oscuridad ¿Quieres mandarle también a la tía Rosaura Y a toda la familia Amor en su corazón? Sí Y Vetežim No está bien Espérame ¿ Si Te jaj ально ¿ lo estás haciendo excelente dice ahorita que está poniendo así el amor en toda la familia, en tu corazón, en tu ser aprovecha el tiempo para que le cuentes todo lo que has querido en los últimos tres años repite su esa ocasión yo he confiado y he tenido fe yo creo en Dios yo creo en Dios yo soy de él claro que sí Cris te está llenando de todo ese amor que está poniendo Brasil en tu corazón bien yo creo que sí yo creo que sí Cris Cris quieres decirle algo más a Caciel para que nos despidamos de él tú sabes que despedirnos es un decir porque él está ahí contigo siempre estará contigo nada más que ahora está desde la luz que es diferente más bonita donde hay amor y donde hay paz bien me hace mucho solamente se adelanta eso está bueno pero todos vamos para allá todos y eso es lo maravilloso porque si nos quedáramos aquí nombre fregado uno dijera mi abuelo bien ahora llénate de todo ese amor bonito que Caciel te está transmitiendo todo tu cuerpo llena toda tu cabeza de ese amor llénate de amor todo tu cuerpo tu corazón tus rodillas que te dolían antes tu estómago tus caderas tus huesos llena los de amor y desde ese amor envíale muchas bendiciones lo estás haciendo Cris? si bien envíale muchas bendiciones el dolor no deja avanzar y ahora que Caciel ha hecho todas esas cosas tan bonitas por ti quieres deshacerte hoy del resentimiento que tenías a tu esposo ¿por eso que hizo? ¿por eso que hizo? entonces deshacerte de ese resentimiento entregamelo que yo me lo llevo entregame ese resentimiento vámonos, vámonos me estoy llevando ese resentimiento escucha y sienta escucha y sienta este consciente me lo llevo ya no lo necesitas y ahora dime que vas a poner en ese hueco que acaba de quedar vacío Cris me lo llevo me lo llevo con amor entonces me lo llevo con amor me lo llevo a la luz me lo llevo me lo llevo en ese sentido me lo llevo me lo llevo ahorita que ese amor crece más y más en tu corazón Cris ahora que estás llena de esos sentimientos bonitos quieres mandarles desde aquí a tu familia ese amor envuélvelos entonces porque ese amor protege ese amor cura ese amor salga a toda tu familia envuélvelos con la salud de amor envuélvelos con la salud ¿y cómo se siente estar envuelta en ese amor que cura que protege, que sana? ¿cómo se siente Cris? tranquilo ¿también se siente paz? eso significa que desde hoy empezarás a ser esa mujer paciente que tú siempre has querido yo mucho, ¿no? claro, por supuesto ¿y esa luz que ves ahí es Jaciel? pregúntale quién es ¿y qué te dicen? ¿y qué te dicen? me repites en voz alta porque no escucho bien Gabriel Pregúntale si es el Arcángel Gabriel ¿Arcángel Gabriel? sí Arcángel Gabriel ¿tienes algún mensaje hoy para Cris? estaré contigo Cris habla más fuerte porque usted se habla muy querido estaré contigo siempre ¿le quieres pedir estabilidad en tus estados de ánimo, Cris? sí entonces hazlo y dale a Gabriel que por favor te ayude con eso no 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 Tienes que poner de tu parte. ¿Repites eso? Tienes que poner de tu parte. Tienes que poner de tu parte. Cris, ¿quieres hoy poner de tu parte para que también pueda hacer su trabajo el Arcángel Gabriel? Sí. Entonces, díselo fuerte para que él sepa. Sí, yo voy a poner de mi parte para cambiar el estado de un día. Bien, excelente. Pregúntale al Arcángel Gabriel si él está acompañando a tu hijo. Ajá, Ciel. ¿De qué no? ¿Y quién lo acompaña? Gracias. 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 Lo que te diga, repítela en voz alta para yo entender. Ángel, 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 ángel. Ángel, 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 ángel. Ángel, 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 ángel. Ángel, 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 ángel. Ángel, 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 ángel. Ángel, 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 ángel 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 eres especial eres especial cuídate Cris, ahora que sabes que tu hijo está bien ahora que sabes que el arcángel Gabriel siempre ha estado contigo y que te acompaña ahora si quieres deshacerte de ese abrigo de grasa con el que te quisiste proteger todo este tiempo bien, entonces retira de ti ese abrigo y esos pantalones de grasa y dales las gracias por la protección que te dieron por la ayuda ahora transformalos en luz y ahora hazlos estallar en mil en mil pedacitos de luz que estallen, observa como estallan y se los lleva el viento en muchos pedacitos de luz ¿ya está? bien pregúntale al arcángel Gabriel si quieres retirar de tu cuerpo cualquier energía que no te corresponda ¿lo está haciendo? excelente, muy bien cuando haya terminado Cris me avisas que yo voy a guardar silencio para no interrumpir gracias por favor maravilla no interrumpir no interrumpicos no interrumpir no interrumpir gracias Gracias. Ya está, Cris. Pregúntale al ángel si estás lista para regresar. Pregúntale si te regresa a él o prefiere que te regrese yo. ¿Yo? Bien. Bueno, Arcángel Gabriel, me despido de ti y te doy las gracias por la ayuda y los regalos que hoy nos diste, por tu asistencia. Sigue en la luz. Así es, me despido de ti. Sigue en tu proceso. Que la paz del universo te acompañe siempre. Cris, ¿te quieres despedir tú también? Tú sabes que despedirnos nada más es un desir. Porque siempre están ahí. Despídete de ellos porque vamos a regresar. Ahora iré contando del 1 al 5 y con cada número irás regresando bien de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a 5 tocaré tu frente y con cada número te sentirás cada vez mejor. Renovada. Porque hoy cerraste un ciclo. Conforme vayan pasando los días de sentirás cada vez mejor, llena de proyectos, de nuevas cosas, de nuevas alegrías. Completa, paciente. Que transmite paz, alegría a su familia. Que le transmite amor. Una mujer feliz, llena de vida, sabiendo que su hijito se encuentra en buenas manos, en compañía de la abuela. Ahora se encuentra en la luz, en el amor. Uno, estamos regresando. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Dos, seguimos regresando. Cuatro, cada vez más tranquila, pero sobre todo feliz, recuperada. Una mujer en paz, fortalecida, contemplanza. Cuatro, seguimos regresando, seguimos regresando. Hoy cierras un ciclo para dar paso a lo nuevo. En amoroso y perfecto equilibrio. Cinco, despierta. Y como de siempre? Cansado, relajado, 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 pero así como me quedo así, como así, como es esto, Cris. ¿Te sientes bien? Entonces ya cerramos una etapa. Estamos en paz, lo que querías. Ya estamos en paz. La melancolía de los ausentes siempre va a existir, no significa que olvidamos y dejamos ahí y ya no pasó nada, eso no significa, siempre va a existir porque tenemos esa melancolía de que estén a nuestro lado, pero recuerda que nosotros somos espíritu, ¿ok? Pensabas que así iba a ser la melancolía, no sé si te lo imaginabas de otra manera. No. ¿Cómo te lo imaginabas que era, que ibas a sentir o que ibas a pensar? Yo me imaginaba que se dormía un rato completamente, pero no. O sea, está uno, o sea, está uno oído, pero a la vez uno está escuchando en el hotel, está preguntando. Ajá. Entonces tú pensabas que te ibas a quedar totalmente dormida, ¿sí? Ajá. ¿Y entonces yo con quién iba a hablar? Ajá. ¿O cómo? Yo sí pensaba que me voy a quedar dormida porque era una... También usted, Rosario, estaba pensando, ¿y entonces yo con quién iba a hablar aquí? ¿Iba a estar sola? Me iba a dormir con ustedes entonces. Es que yo nada más me recuerdo que me quedaba dormida por... ¿Y qué tal, eh? Sí. No. No. Entonces uno no se queda dormido perdido. Y ellos dijeron, ¿cómo queda dormido, no? ¿Cómo fue que viste al arcángel, cuéntame? Yo veía... Yo no le veía su cara, yo le veía sus así como alas, así, como así, como... Ajá. Como en blancas, así, así como así. ¿Como de mucha luz? Veía mucha luz así, así arriba, sí. ¿Hacia arriba? Sí, de partes, así. Y luego, al principio empecé a ver como unos ojos, sí, muy bonitos, muy bonitos. Igual que yo. Los grandes. Unos ojos muy bonitos, grandes. Grandotos los ojos. Ajá. Al principio, después ya los vi cuando ya los vi, así nomás los ojos. ¿Y te gustó? Sí. Qué afortunada, ¿no? Me tocó el arcángel de abril. ¿Qué tal, eh? Mira qué afortunada, profesota. Qué bonito. Eres una mujer bendecida como todos. Sí. Nada más que unos andamos bien superficiales, ahí nada más sufriendo. Yo quería a mi maestro Jesús. ¿También está allí? Pues claro, por supuesto. Si no, nada más tenemos un ángel. Tenemos muchos. Así es. Así es. Claro. Tenemos guías, tenemos ángeles. Y hay que pedir, pero también hay que poner de nuestra parte. Eso fue lo que dijo, ¿cierto? Ajá. ¿Qué fue lo que dijo? Recuérdame, Cris. Que me iba a ayudar, pero que tiene que poner de mi padre también. Ah, bueno. Porque respetan el libre albedrín. Entonces, si yo me quiero mantener mucho tiempo ahí en el dolor, en la pena, eso lo van a respetar, porque yo lo estoy decidiendo. Ajá. Si yo digo, ya no quiero más este dolor, porque ya fue suficiente, porque ya es mucho tiempo, porque ya me estoy muriendo, llevándome a otros entre las patas, como dije, en el rancho. Ajá. Entonces, ahora sí ya quiero superar este dolor. Ajá. Por favor, ayuda. Ajá, bueno. Entonces, ya se me puede ayudar. Pero también nos piden, pon de tu parte, no nada más es llegar así, quiero, sin moverme. No. ¿De acuerdo? Ajá. Sí. Quisieras compartir esta experiencia, Cris? Para mamás que les pudiera ayudar y servir. Yo no quiero así. Te pongo cuadritos. Ajá. Tengo que bastantes cuadritos, porque sí se ve a veces. Muchos cuadritos. O una nubecita así, como para que no se vea mejor nadie. Sí. ¿Qué mensaje le quieres dar a las personas que no cierran ciclos y se la pasan sufriendo años completos de su vida? Ajá. Pues que, que este tipo de trabajo que usted está realizando, o ciudadano, pero es muy importante porque hay veces que uno trae todo ahí adentro sin poderlo manifestar. Lo manifiesta uno, sí, pero a veces con reacciones que no hacen, que hacen daño. Así es. O sea, tanto a uno mismo como a la familia, algo que están cerca de uno. Y por eso mismo eso no lo deja a uno crecer, ni como ser humano, ni como padre, ni como amigo, ni como... ¿Verdad? Bien. ¿Qué fecha es eso? 4 de agosto. Ya va a ser mi cumpleaños, ¿no? Sí. ¿Me van a traer tamales? Yo creo que se me van a dar para que quede. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien.